...jugar roblos en la cuenta de Vincencito, porque a Vincencito su mamá le va a conseguir una computadora, entonces, o su papá no sigue, así le va a decir al papá. Bueno, bueno gente de la caja, lo que quiero decirles es que hoy voy a estar jugando en la cuenta de Vincencito, porque él se va a unir de mi cuenta de Roblox. Él se va a unir de mi cuenta de Roblox. Pues vamos a esperar que se una, vamos a esperar que se una, a ver si se puede unir, porque a veces los servidores están llenos, a veces los servidores están llenos y no se puede unir. A ver, me escribió, creo que me escribió. A ver. ¿Dónde estás mi suite? ¡Viu-ví-te! ¡Viu-vi-te! ¿Dónde estás? ¡Viu-vi-te! ¿Quién está ¿Dando estásEND드�...? yo quiero mi cito mi cito mi cito no estoy jugando ma que va ma que va de esta pole en tu lado ma que va ma que ve la gare gare uy ma que va ay gente de la caja no se donde vendrá Vicentito ay porque me brilla el agua miren gente de la caja yo les quiero enseñar un secreto ay ay porque tu eres igual a mi personaje ay porque mi cito mi cito hola mi ay mi cito a ver que me pone a ver que me pone hola rito ay mi cito mi cito eres tu mi cito eres tu ay mi cito como estas mi cito como estas a ver que me pone soy tu nieto ay si si eres mi nieto pero mi cito porque estas siendo así es que es que mi cito no esta conmigo ahora y por eso ay ya se cambio hola mi cito hola mi cito eres igual a tu abuelo eres igual a tu abuelo bueno la verdad es que yo le copie yo le copie esto de de las caras y la capucha esta bueno mi cito yo quería probar un light hack pero quédate aquí mi cito quédate aquí a ver que me pone ay listas gente de la caja estoy teniendo problemas técnicos que paso ay que paso gente de la caja fue como que me saco y me volvio a entrar gente de la caja no se lo puedo no me lo puedo creer no me lo puedo creer y de seguro mucho también se fue de seguro Vincencito también se fue de seguro Vincencito también se fue a ver gente de la caja yo me voy a crear un servidor privado en un juego que es gratis pero primero le vamos a hackear la cuenta a Vincencito le vamos a hackear la cuenta a Vincencito vamos a hackearle la cuenta a Vincencito bueno no mejor ya me acuerdo desde que era pero desde me lo voy a hacer a Vincencito me lo voy a hacer a Vincencito a Vincencito